Bueno, es de aplaudir lo que hicieron los equipos paseños en esta Copa Libertadores. Bueno, en nuestro caso queríamos tener otro resultado. Subimos contra la pared al final del partido, pero el primer tiempo nos costó un poco más. Pero el comentario, en Guayaquil todos eran sorprendidos por el nivel de Bolívar. Tuvimos más posesión que el local, que no es muy común en Copa Libertadores. Pero bueno, ojalá que en los próximos partidos podamos ganar. Nuestra intención era tener 3 puntos. Ya tenemos en 10 días un partido igual de duro en Asunción. Para después ya esperar de locales. Así que bueno, en este grupo que está tan luchado, están todos los equipos con 3 puntos. Va a ser claro que cada partido va a ser a muerte. ¿Positivo que sean punteros, no los únicos punteros más allá de que no todos los punteros? Bueno, es circunstancial, sí. Contento, por supuesto que sí. Pero falta todavía muchísimo, quedan 4 partidos por jugar. Va a ser durísimo. Ya hemos visto ayer en Palmeiras con César Porteño. Me parecía que pensábamos que se había vencido fácil. Pero es un partido durísimo en que apenas ha ganado en Palmeiras. Así que creo que todos los partidos van a ser así. A muerte en cada partido. Ojalá que lograremos, el primer objetivo es ganar en la paz todo. Y ojalá que llegue algún punto de instante que nos pueda asegurar la clasificación. De eso vamos a trabajar. Se viene el domingo, Visterman. Durísimo también, como siempre. Tenemos Visterman, tenemos el miércoles. ¡Gracias!